¡Hola chicos, chavios! Un nuevo video ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día Yo estoy teniendo un muy buen día, bueno de noche ya Es de noche y se me olvidó prender una luz Ahí está, ¿se nota la luz? Ni siquiera se nota la luz, no sé para qué la prendí Hoy vamos a ver un video reaccionando a personas Reaccionando a videos de mí Vamos a hacer como una reacción inception o algo así Siempre es raro ver cuando personas reaccionan a mis videos Porque cuando uno hace los videos Uno los lanza a internet para que todo el mundo los vea Pero no que recibes como una crítica así como directa al grano Sino que recibes como varios comentarios Generalmente son positivos, así que es como muy fácil No ver los comentarios negativos Así que cuando alguien está reaccionando a ti Es como directo a la pena, así como que cualquier Comentario te va a llegar directo al corazón ahí Bueno, para empezar te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora Ya si no estás suscrito y tampoco olvides Activar la campanita para que YouTube te avise cada vez Que yo suba un video y también se le dan me gusta a este video Te lo agradezco un montón, gracias Así que suscríbete, subo videos todos los días A aquí en Juegas Germán, suscríbete ahora Pero bueno, sin más preámbulos vamos a ver Entonces el video de, este video fue subido Por un canal llamado Pilo El 2018, en enero Osea casi empezando el año Y se llama Abuelos reaccionan a Germán Garmendia Ah, toma Ok, el problema de esto es que sean abuelos reaccionando a Germán Garmendia Mis videos es complicado porque son personas que tienen mucha más edad Personas que ni siquiera tenían internet cuando nacieron No tenían televisión de hecho Pero obviamente la diferencia entre generación cambia bastante Lo cual lo hace bastante difícil entender mis videos Es raro de explicar Así que esto lo hace especialmente difícil Pero bueno, sin más preámbulos Vamos a ver el video a ver que opinan de mi los abuelos Ahí está Ahí está Ok, empezamos mal Empezamos mal Acá tenemos a una señora que como pueden ver se llama La diosa Osea, la diosa de absolutamente todo Osea, la diosa está reaccionando a mis videos Bueno, va a reaccionar, pero no importa La diosa Empezamos mal ahí, empezamos con el pie derecho Lo que diga la señora va, porque es la diosa Y porque siempre reaccionando a la soy Germán También existe juega Germán, ah Hay otro canal ahí por si quieren reaccionar, ah Se los dejo ahí por si acaso, ah Se los tiro ahí Germán 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 Garmendia Debería saberlo ¿Cómo no vas a saber quién es Germán Garmendia? Deberían pasar en el colegio eso Matemática, Castellano, Historia Germán Garmendia No sé quién es Es un youtuber chileno Ah, si estuvo en Argentina y estuvo en la rural Si, ya está, gracias por la guía Ah, ya, si me conocía, me conocía Uber Uber Ok, empezamos mal Es complicado enseñarle a alguien o explicarle a alguien que es un youtuber Una persona que tiene mucha más edad De hecho a mi me pasaba en la calle, que una vez una persona me estaba pidiendo una foto Y yo le dije, ah, ya vale, una foto Y una persona que estaba al lado mío me preguntó Oiga, ¿y usted por qué le piden fotos a usted? Yo le dije, mira, lo que hago yo es que tengo videos en Youtube Ahí subo videos, la gente me conoce Por eso me piden fotos Y él me dijo, ah, ¿youtube? Yo estaba como, no, Youtube es como, es como la televisión Pero no en la tele, es como en el, ah, ah Es complicado explicar que es Youtube a personas que no tienen ni la menor idea que es internet básicamente Así que por eso este video me tiene así como raro ¿Conoces algún youtuber? No, por... Por la gana Ah, ah Mi nieto lo sigue a uno, chileno Garmendia Exacto, es Germán Garmendia Ah, él, de él me estás hablando Uh, mi nieto Uh, ese tipo me tiene hasta la **** Me tiene hasta acá, hasta acá ese tipo todos los días, ah Si lo conozco, ah, hasta acá La diosa ya, estoy atento a la expectativa de lo que dice la diosa No, no, realmente no Lo vi ahí, es todo popular, pero no Es una persona que sube videos A una pagina que se llama Youtube ¿La conoces? Si, la escuche, no hombre Ah, ok, la conoce ¿Cómo se llama Youtube? Ok, antes de empezar quiero ver los comentarios Para ver que ha dicho la gente De este video para darme un poquito más de contexto Hasta ahora me lo estoy tomando con humor, estoy ahí tirando un par de bromillas Pero siempre es raro escuchar la opinión de otras personas Así que creo que voy a pasar el rato Tratando de tirar la mayor cantidad de humor posible Para no sentir la incomodidad No escuchan el video Dicen por acá también Ahí yo estaba tipo Cállense y escuchen Arre ¿Cómo lo van a entender si no escuchan el video? Ok, por lo que leí en los comentarios Los abuelos no están viendo el video Y están criticando de todas formas O están dando su opinión de todas formas No sé que han dicho todavía Pero al parecer no escuchan el video En el minuto 212 La boluda es ella Lai si estás de acuerdo Ok, creo que alguien en el video me dijo boludo Así que me voy afirmando, ah Va, me hubo un suficientes comentarios Ahora vamos a empezar a ver la reacción a Gemangamendia Después tu metrónomo A que el sol sale todo Ahora hay una tendencia Y creo que la persona que se sienta capacitada Como para transmitir un mensaje Aunque sea tomarse una gaseosa O saltar en una cama Y decir boludeces Si tiene del otro lado receptores Bienvenido sea Te digo que tiene una cara de loco Bueno, brucho Me encanta que... Ok, ok, ok El señor acá empezó diciendo Este tipo tiene una cara de loco Y el video es La parte donde me tomo la Red Bull Y estoy lleno de energía Y me pongo todo loco ahí A hacer el vlog con la Red Bull O sea, esa es la broma Es la broma del video Eso fue un artista Hermano Si Porque si no diría que está loco Esto se te digo eh Creo que mi nieto se parece a mí Me encanta Mientras no sea atrevido A la diosa le gustó A la diosa le gustó mi video A la diosa le gustó mi video La diosa Estoy aprobado por la diosa Si la diosa te aprueba Eres el rey de YouTube Me pondría a mirar a este pibe Haciendo así con el cosito O sea... Hace cada hueca Que a veces decís Bueno, a este hay que ponerme un chaleco de fuerza No me gusta No me gusta Es uno solo No hay hermano ahí O sea, para mí es un boludo Pero yo no... Ah, ahí está el comentario Que recién decía Tu eres la boluda Justo el 2 con 15 Ahí estaba el comentario insultador Puedo jugar así Porque es muy duro eso Y si él tiene tantos seguidores O sea, por alguna razón Los chicos lo miran No me deja ningún mensaje Oh, siempre Ok, ok, ok Siempre encuentro muy raro Cuando estas personas En entrevistas sobre todo Me preguntan Oye, tus videos dejan algún mensaje Yo estoy ahí Pero como... Pero que tiene que ver los mensajes Con hacer comedia O tratar de entretener a la gente O sea, este señor también Ve una película de terror Y dice No me hizo reír O viene una película de comedia Y dice No me asusto No entiendo No me asusto esta comedia Que raro Chicos como no tienen esa obligación De absorber cosas Y todo Por eso nos llama tanto la atención Y se divierten Me lo imagino perdido en una selva Con monos, animales, pájaros Que se yo Ahí pegarían De por sí De por sí no tienen Palabrotas Que no las escuché Este... 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 Me gustó esa pregunta Me gustó esa pregunta Es la única persona que está dando opiniones Que me interesaría responder No solamente porque está diciendo cosas positivas No, no, sino que también está diciendo cosas No sé, relevantes creo, ¿no? Ahora entiendo porque al principio los comentarios decían Oye, esto no están ni viendo el video No sé, ¿qué dicen ustedes? Si el... No sé cómo decirlo Si poder hablar con personas Y tener un canal en YouTube ¿Se nace o se hace? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que tiene que ver un poquito con Aprender O sea, uno tiene que tener como cierto carisma Cierto contacto con la gente Pero también tiene que ver con practicar un montón Te vas acostumbrando a cómo dialogar frente a tus seguidores Etcétera, etcétera Creo que tiene que ver con ambas cosas Yo creo que se nace y se hace Una mezcla ahí Estudio o se nace? Estudio o se nace, era la pregunta Es como difícil juzgarlo Pero sin lugar a dudas tiene carisma Porque si no, no tendría tantos seguidores Con lo que hace que es una cagada para mí Pero bueno, repito Yo no tengo 10 años o 15, o sea Si, si Es allí, pero... Nooo No, no, mamá Mamá Mi mano me está pegando Mi comentario es que no lo entiendo Claro, eso tendría que empezar por ahí No lo entiendo Y no tratarlo de loco Ahí está, ahí está Bueno, también hay que recordar Ok, antes de que empiecen agresivos Porque sé que ustedes se van a poner agresivos en los comentarios O sea, sin yo decir nada sobre este video Ya vi que había mucha agresividad acá en los comentarios Diciéndolos que los abuelitos ahí estaban un poquito fuera de onda y todo el show Cáense viejos si miren el video O sea, hay agresividad Pero también tienen que recordar que estas personas son de otra generación En general mi punto de vista es que obviamente todos tenemos opiniones sobre personas, sobre videos, etc, etc Aparte si te preguntan tienes que dar tu opinión Esta persona dieron su opinión porque les preguntaron O sea, si no le hubiesen preguntado, no hubiesen dicho su opinión Y se lo hubieran guardado para ellos mismos Pero ya como dieron la opinión yo también voy a dar mi opinión Y creo que en realidad el humor o lo que sea que quieras hacer siempre va a tener su lado B Vas a hacer un video, le va a gustar a 10 personas, le va a desagradar a 10 personas más En realidad así siempre ha sido y siempre va a ser así Yo creo que lo único malo sobre esta reacción es que les mostraron un solo video Creo que es importante si quieres conocer a alguien mostrarle un montón de videos Por ejemplo creo que fue esta persona la que dijo no aporta nada Claro, obviamente no aporto nada porque estoy haciendo un video donde estoy tratando de hacer reír con comedia Pero si les muestran otro video donde hemos recaudado dinero para África O por ejemplo cuando intentamos hacer de Greenpeace, etc, etc, va a tener otra opinión Así que obviamente el video en sí, el video de comedia, no aporta nada porque es un video de comedia Pero bueno creo que en general es interesante ver la opinión de otras personas Sobre todo cuando no tienen idea de quién se está hablando Lo único que no me gustó es que mostraron el video donde yo empiezo tomándome una Red Bull y volviéndome completamente loco Bueno en general HolaSoyGerman tiene mucha energía Pero ese video en particular empieza muy loco Porque yo estaba haciendo como que tenía aún más energía luego de tomarme una Red Bull Pero bueno obviamente van a pensar que estoy loco Yo también pensaría que está loco ese tipo de ahí así que estoy de acuerdo con ese punto Pero bueno diganme en los comentarios que les pareció el video Sean buena onda, tengan en cuenta que estas personas están dando su opinión nada más Es válido completamente que den su opinión y su punto de vista No insulten a nadie por favor, agradecería mucho eso Y de hecho antes de irme quería mostrarles que me corté el pelo Estoy con mi pelo todo cortadito porque me aburrí Les voy a contar la historia brevemente de por qué me corté el pelo En resumen es porque estaba aburrido No en serio estaba con el pelo larguísimo, estaba muy aburrido Estaba como que ah no sé qué hacer con este pelo Me lo pongo aquí para allá, para la izquierda, a la derecha Y no sabía qué hacer con el pelo Vi la máquina ahí de cortar, de afeitador y dije Hmm, interesante Así que la agarré, empecé a cortarme y quedé así ¿Cómo me veo ah? ¿Me veo ahí más sensual? ¿No? Ok ¿Cómo me veo con los audífonos? Está raro el look, no me acostumbro pero me gusta Pero bueno, si quieres ver otro video te lo voy a dejar por acá Haz click ahora ya y suscríbete que subo videos todos los días Y tampoco olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo videos Y dale me gusta a este video si quieres que suba más videos así Reaccionando a personas que reaccionan a mí Así nada, te mando un abrazo psicológico, te quiero un montón Cuídate, bye-bye